En la barra de pensamiento, y se le corta el corazón Y se le corta el corazón, y se le corta el corazón Y se le corta el corazón, y se le corta el corazón Y se le corta el corazón, y se le corta el corazón Y se le corta el corazón, y se le corta el corazón Y se le corta el corazón, y se le corta el corazón Y se le corta el corazón, y se le corta el corazón Y se le corta el corazón, y se le corta el corazón Y se le corta el corazón, y se le corta el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!